Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Fresan Blog, soy Álvaro y aquí estamos en un pequeño remake de la Tier Lister Nacional y es que claro, ahora que llega Heavy Heaters, que es un ambiente de lucha-muerte, un coliseo, pues he pensado que estaría bien revisitar esa lista, esta vez con una versión totalmente objetiva, en la que vamos a colocar a la gente según quién ganaría en una lucha-muerte, ¿vale? Entre esos niveles, ¿cuáles son? Pues evidentemente, Tiers es que me revienta, luego desfavorable, después parejo, luego que me lo puedo bajar, me lo bajo 100% y por último, pues si sigo sin conocerte o me he olvidado de ti, lo siento, pero aquí estás. Así que nada, vamos a ir sin más dilación. Adrián Granda, me lo puedo bajar, yo creo que es favorable para mí. Aitro Granel, ni puta idea. Alba Sanz, no estuve en Nacional me parece, así que no recuerdo bien, pero vamos, yo creo que me lo bajo 100%. Alberto González Acosta, ni puta idea ahora mismo. Alberto Hilario, me lo puedo bajar, sí, yo creo que es favorable. Aleix Córdoba, ni puta idea. Alejandro Garabal, vamos a decir que parejo. Tío del norte, un tío recio, me puede dar algún problemilla. Alejandro García Liso, ni puta idea. Alex Cortés, ni puta idea. Alex Martínez, de su apellido nunca lo sabré, pues ni puta idea. Altair, tampoco. Yo, pues evidentemente contra mí mismo sería parejo. Ambrosio, Ambrosio me lo bajo 100%. Antonio Andrés, me lo puedo bajar. Es un tío que engaña un poco, pero yo creo que me lo puedo bajar. Arnao Prieto, ni puta idea. Beckham, Beckham me lo puedo bajar, yo creo que es favorable para mí, ligeramente. Vale, aquí vamos a, aquí ya el primero que sale desfavorable, Víctor Bronce, por dos razones. Primera, es Main Bravo, con lo cual los Main Guardian, por definición, van a ser favorables contra mí. Y, además, tiene doble nacionalidad, España y Turca, España y Turca, con lo cual ahí tiene, tiene ventaja. Brunet también tiene doble nacionalidad, pero no es Argentina, que es terrible, así que, pero bajo 100%, lo siento. Carlos Carrero, mejor jugador del año según la comunidad, pero parejo. Es un tío que se cuida, que hace mucho ejercicio y me la puede liar. Vale, aquí, otra polémica. Carlos, Gigi y Carlota, favoratorium, los traductores. Hubo mucha polémica cuando los puse en tiers diferentes en la otra lista, decían que ese traductor buenillo y la traductora malilla y no sé qué. Bueno, pues, para, para... Voy a ser un poquito justo con eso, voy a compensarlo un poco, entonces voy a dejar que luchen los dos juntos contra mí. Y, aún así, lo voy a poner en parejo. ¿Y por qué? Porque ellos son dos, pero yo también tengo el poder de la lengua. Así que, como voy armado, puedo dar una hostia a uno y voy a dejarme al otro y ya está. O puede que me revienten ellos, por eso está parejo. Chema Mellado, me lo bajo 100%. Chema, Chema, Chema. ¿Qué esperabas, hijo mío? Daniel Correas, me lo bajo 100%. Si se hubiese bajado a Brody Spurlock cuando tuvo la oportunidad, primero, nos habría librado de que el chaval ganase 857 PTIs y, segundo, tendría más crédito para esta lucha. Pero ahora mismo, tal y como se echó para atrás contra Brody Spurlock, Brody Spurlock, pues nada. Lo siento, pero te reviento. Damn, 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 vamos a decir parejo. Yo creo que es un tío duro y me la puede liar. Daniel Fulch, me lo puedo bajar. David López, me lo puedo bajar. David Martín, no sé quién es ahora mismo. Didac Fusté, Didac, tampoco caigo. Dirán, me bajo 100%. Encontraste el UCHU en el Nacional, así que me acuerdo bien y me lo bajo 100%. De momento no hay nadie que me reviente, pero alguno hay. Por ejemplo, mira, primero que me revienta, Mario Donoso. ¿Le habéis visto la cara que pone siempre en las fotos? Ese tío está cabreado siempre. Está cabreado siempre. Además, es el Adalid de la comunidad, con lo cual tendría todo el apoyo del público a la hora de luchar contra mí y vuestros gritos de ánimo harían que me reventase. Edgar. Edgar lo veo parejo. Es otro tío duro. Me la puede liar. Endika. Vale, Endika. Me lo bajo 100% y voy a aprovechar para poner ahí a otro más. ¿Dónde estás, amiguito? No te encuentro. Ahí, José Rivas, Pepelu. A los dos los pongo y me lo bajo 100%. ¿Por qué? Porque conozco su punto débil. Conozco su punto débil. Y es un Cobar and Conker de borde blanco. Con esta enseño esto y ya pierde instantáneamente. Uno por top y el otro por ser el pimpeador oficial de la comunidad. Con lo cual, Pepelu y Endika, lo siento, pero os reviento. Enrique Boada. Enrique Boada lo voy a poner en... Creo que es desfavorable para mí porque aparte de ser un tío duro, se la jodí, le jodí en el PTI event del Nacional pasado, así que seguro que me quiere reventar y ya está. En el circo de José Collado Martínez. Parejo. Es un tío grande, pero yo creo que podemos estar ahí ahí. Feijóo. Yo creo que me lo puedo bajar. Esto es un tío duro, pero poco pequeño. Fernando. Me lo bajo 100%, básicamente porque es muy buena gente. Entonces, es un tío alto, pero es muy delgado. Es como, eh, y es muy buena gente. Demasiado buena gente. No, no me preguntaría cara. Ferran. Ferran. Lo veo desfavorable porque es otro que me odia y sacaría ahí el foie. Ferran. Pues ya está. No hay mucho más que decir. Francesc. Francesc, parejo. Parejo. Los dos somos entrenadores. El de más nivel, pero yo soy más grande. Está ahí la cosa... Yo creo que está bien. Está pareja. Free. Free es mi tiera perenne, así que desfavorable. Es un tío grande, es un tío duro. Y los de leyenda vienen ahí carcomios por dentro. Así que seguro que tiene triquiñuelas para liármela y reventarme. Giovanni. Me lo puedo bajar. Guillem. Lo veo parejo. Guillem es otro tío fuerte. Y que sería una batalla un poco estilística, pero yo creo que podría ganar cualquiera. Ignacio Jiménez Pérez de Navides. No sé quién eres ahora mismo, así que fuera. Ismael. Ismael me lo puedo bajar. Ismael... Sí, Ismael me lo puedo bajar. Jesús. Aparte de ser main guardián, va armado. O sea que me revienta. 100%. Jimbo. Jimbo. Otro como Fernando. Me lo bajo a 100%. Es... Es alguirucho, pero es muy buen achón. Y... También con sus puntos débiles lo reventaría. Jorge Expósito Dracarys. Por Jorge Dracarys no me viene nada. Por Jorge Dracarys no me viene nada. Creo que eso no existe. ¿No? Y si existía me he olvidado. José Antonio Cuenda. Desfavorable. Desfavorable. Es muy grande este tío. Me la puede liar. José Murcia. Me lo bajo 100%. Porque aparte de que no es muy grande, tengo que vengarme de la derrota del ProQuest de Renata. Así que ahí te pongo. José Núñez. No sé ahora mismo quién eres. Lo siento. José Ramón Botella. Lo voy a poner el tío de abajo. No porque no sepa quién es, sino porque es el juez del torneo. Entonces necesitamos un árbitro para declarar cuando alguien ha muerto. Que nos tome el pulso y esas cosas. José Vicente Rodríguez Palazón. Parejo. Tío duro. Es pequeñito, pero es un tío fuerte. Y... Está ahí ahí. También es muy de triquiñuelas. De hacer ahí... Cosas turbias. Así que estamos ahí, parejillos. Yusef Giné. Yusef Giné me lo bajo 100%. Yusef Giné es muy buen tío. Si después de decir que era tier B, no me odiaba. Y luego se ha sacado la chorra durante el resto del año. Y aún así no me odia. Es que me lo bajo 100%. Porque es demasiado buena gente. Josu. Josu otro parejo. Es otra batalla estadística. Es un tío del norte. Un tío fuerte. Un tío grande. Pero no tan grande como yo. Es más alto que Josu, sí. Pero es más entregaducho. Yo creo que está ahí ahí. Juan Antonio Sánchez. Juan Antonio primero el predecible. Me lo puedo bajar. Me lo puedo bajar. Aunque... Aunque, debo decir. Pequeña anécdota de Juanan. Cuando el viernes del Mundial llegó... Llegó el viernes porque él jugaba el calling, ¿no? Y iba con una camisa súper ceñida. Que parecía que estaba súper mamadísimo. Y eso fue muy impredecible. Eso no lo vi venir, la verdad. Pero... Pero es muy pequeñito. Otro... Otro... Como Chema. Otro... Otro... Miniser. Juan Lucas Sánchez. El señor Lumina. One-trick pony de Bolting. No es como ser one-trick pony de Bravo. No de Guardián. Pero... Le voy a dar crédito. Le voy a poner en desfavorable. Juan Chacón. Juan Cholito. Le voy a poner en desfavorable también. Es alto y además está fuerte. El waterpolo y tal. Joven. Yo no me la puede liar. Julián Chávez Burruezo. Ni puta idea. Lo siento. Coldo Cuevas. Coldo me lo bajo 100%. Es otro así como... Bueno... No. Me lo voy a poner... Me lo puedo bajar. Es verdad que es otro también. Hay otro tío recio del norte. Pero es... Es pequeñito. Entonces yo creo que debería ser desfavorable. Costron. Costron lo voy a poner en desfavorable. Porque si canaliza la Costron suerte. Que él mismo la llama la Costron suerte. Como será el tema. Puede que me toque algún punto vital. Me haga los 5 golpes. Hace que esos de Kill Bill que se me para el corazón y me revienta. Entonces seguro que saca alguna cosa así y me gana por eso. Luis Antonio Castells. No sé. Ahora mismo. Luis Galvez. Tampoco sé. Ahora mismo. María Jesús Penella. Lo voy a poner en desfavorable. Si fuese un poco objetivo lo debería poner más abajo. Pero me odia. Y como ya hemos puesto... Ya hemos establecido que si alguien me odia va a sacar el fuego y me va a reventar. Así que desfavorable. María siempre me ha odiado. No sé por qué. Pero me odia. Mario León. Me lo puedo bajar. Martín Sagastumen. Me lo bajo 100%. Lo siento Martín. Pero te bajo 100%. Mauro. Te pongo al lado de tu hermano. Porque también te bajo. Lo siento. Max. Max lo voy a poner en parejo. Porque... De hecho no. De hecho Max lo voy a poner en me lo puedo bajar. ¿Por qué? Porque aunque Max sería es un tío. Que también es fuerte. Además es alemán. Tiene ahí esa dureza. Esa ingeniería alemana. Es de capitán del Team Panzer. ¿Cómo un ser humano va a ganar con un Panzer? Bueno. Porque es que resulta que yo le hago counter a Max como ser humano. Entonces yo creo que es favorable para mí. Alejandro Silva. Minlock. Parejo. Parejo. Es altito. Pero es altito. Es joven. Es atlético. Pero yo creo que es muy buena gente. Y no me lo pondría muy complicado. Mew. Mew lo voy a poner en desfavorable. Porque me da un poco de miedo. La verdad. No os voy a mentir. Me da un poco de miedo. Así que ahí lo voy a poner. Jorge Moreno. Jorge Moreno me revienta. Estaba amadísimo. Y ya está. Y por algo nuestro primer campeón nacional. Hay que respetar a los mayores. Rodrigo Peinado. El señor Nimpo. Nimpo. Me lo puedo bajar. No voy a decir que sea fácil. Pero me lo puedo bajar. Pablo Miguel. Lo voy a poner en parejo. Porque yo diría que me lo bajo. Pero también creo que me odia. Así que lo voy a poner en parejo. Pablo Tobías. Pablo Tobías no compite. Porque ha dejado de jugar. Ahora está muy con Star Wars. Pero yo creo que estaría parejo. Es un tío bastante grande. Peder. Me lo bajo 100%. Lo siento. Es demasiado buena gente. No me lo imagino luchando a muerte con nadie. Petiso. Petiso. Me lo puedo bajar. Sí. Está favorable. Pablo Pintor. Me revienta. Aparte de ser el macho grande por definición. Y aparte de ser no One Trick Pony. Pero sí Main Bravo. Encima tengo entendido. No sé por qué. Igual me lo estoy inventando. Que hizo altos marciales de joven. Así que yo creo que tiene todas las de ganar. Javier Queroz. Me lo puedo bajar. Me lo puedo bajar. Es otro que viene de Legend y tal. Pero yo creo que me lo puedo bajar. Rafa Guayar. Parejo. Parejo. Tío grande. Rafa Durán. Rafa Durán. ¡Ay! Claro. Es verdad. Me he colado. He dicho que José Murcia me lo bajo 100% pensando en la final de Pro Cuesta de Granada. Pero no. José Murcia es el que no fue al Pro Cuesta de Granada porque se hizo caquita. Así que los pongo en el mismo sitio. ¿Vale? Uno porque se hizo caquita. El otro porque me ganó la final. ¿Vale? Perdón. Disculpad. Ha sido un pequeño lapsus. Rafael Gabriel Croce Gutiérrez. Ni puta idea. Ramón Fernández. Ni puta idea. Rubén García. Me lo bajo 100%. Bueno, no. No tan 100%. No tan polarizado. Está fuertecillo Rubén. Salvador Alcaide. No será bien. Nicolás Escandalis. Yo creo que me lo puedo bajar. Yo creo que es favorable. Parece un tío como muy delgado. Así muy delgado. Yo creo que le puedo. Oscar Flores. Parejo. Sebas. Sebastián Marchante. Parejo. Parejo. Es un tío fuerte. Es un tío grande. Pero es también muy buena. Chon. Yo creo que... A ver. Si hay que sacarla... Si es una lucha de muerte. Yo creo que sacaría un poquito de ahí de la rabia. Pero... Parejo. Sergio Amigo. Desfavorable. Desfavorable. Debería de ser... Me revienta. Porque aparte de ser main guardián. Es mucho más grande que yo. Pero... Pero es muy buena gente también. Entonces se voy a bajar un poquito para equilibrar. Porque me cuesta. Me cuesta verlo cabreado y dando hostias. Sergio Nieto. Otro que me odia. Y también es grande. Y me voy a poner desfavorable. Bueno, no me odia. Me odiaba quizá. Ahora no me odia tanto. Sergio Ruiz Márquez. Sergio Ruiz Márquez. Klenju. Parejo. Parejo. Creo que Klenju sería una batalla ahí... De mucho desgaste. Los dos ahí... Haciendo modo tortuga. Modo caparazón. De vez en cuando hay un... Una hostia pequeñita. A ver si colamos ahí algún punto vital. Con las Kodachis. Y sería... Pues eso. A desgaste. Sergio Sanz. Mira, para que no se enfade. Lo voy a poner esta vez por encima de Daniel Correas. ¿Vale? Sergio Sanz. Yo creo que... Me lo... Parejo. Sergio Sanz es un tío fuerte. Me lo... Parejo. Sí. Yo creo que me la puede liar. Muy. Me lo bajo. Me lo bajo 100%. Ahora que ya si quieres, además... Me lo bajo 100%. Me acuerdo del tier list anterior. Solamente lo puse por oídas y abladurías. Ahora ya si quieres... Me lo bajo 100%. Lo siento muy. Toku. Toku me lo puedo bajar. Toku... Tiene su carácter. Pero yo creo que sería favorable para mí. Usagi. Usagi me revienta. Porque se combina todo lo que hemos dicho antes. Era más grande que yo. Me odia por el comentario de los menesteres. Ha jugado mucho guardián. Vamos, juega lo que juegue Pablo. Con lo cual va a jugar guardián. Usagi me revienta. Es lo que hay. Víctor Lima. Me lo puedo bajar. Vicent. Me lo puedo bajar. Yarrick. Me lo bajo 100%. Simplemente hay que quitarle el sombrero. Y se acabó su potencial. Y por último, Yasin. Yasin me lo puedo bajar. Es... ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido Yasin. ¿Dónde está Yasin? No sé dónde se ha metido Yasin. Pero, bueno, pues se ha ido Yasin. No sé. En fin. Me revientan. Mario, Jesús, Jorge Moreno, Valopintor, Usagi, Desfavorable, Víctor Bronz, Enrique Boada, Ferran, Free, José Antonio Cuenda, Juan Lucas, Sánchez Domina, Juan Chacón, Andrés Gómez, Costrón, María, Miu, Sergio Amigo, Sergio Nieto, Parejo, Alejandro Abad, Carlos Carrero, Carlos Carlota, Dam, Edgar, Disco, José Collado, Francesc, Guillén, José Vicente Rodríguez Palazón, Josulanda Zaval, Minlock, Pablo Miguel, Pablo Tobías, Rafa Guayar, Oscar Flores, Sabastián Marchante, Sergio Ruiz, Klenyu y Sergio Sanz. Y el resto os dan igual. Así que nada. Lo dejamos por aquí. Y... pues nada. Ya está. Esto es el resablog. Hasta luego. ¡Hola! Todavía no cerramos porque solamente quería decir dos cosas muy rápidas. Una. Evidentemente este vídeo es de coña, ¿vale? Es el día de los inocentes. No sé si os habíais dado cuenta, pero es un vídeo de broma. Por favor, que nadie se tome en serio las cosas que hemos dicho antes. Casi nada de lo que hemos dicho antes. Alguna cosa, sí. Si he dicho algo bueno, te lo he puesto más en serio, si quieras. Y la segunda. Pues que creo que va a ser el último... No va a ser el último vídeo del año. Porque mañana... Hoy es día 28. Ayer salió un héroe nuevo, un bruto. Mañana sale otro. Así que cuando salga ese héroe los repasaremos y ya cerraremos el año con eso. Pero bueno. Nada, suelo decir que gracias a todos por acompañarme este año. Ya que os hablo solamente yo a la cámara, pues aprovecho para mandar el mensajito. Gracias a todos los que me votaron en los premios favoratorium por el mejor canal del año. No ganamos, ganaron ellos. Que estaba claro, porque al final ya que están organizando los premios, que no que menos, ¿no? Que la gente que los ve les vote a ellos. Y es verdad que han hecho un buen trabajo. Han hecho muchos vídeos de mucha calidad. Más de la que tengo yo. Yo a lo mejor soy un poco más viral. Porque creo más polémica. Pero... Y toco más palos que ellos. Pero... Pero... La calidad de los vídeos de Lore y demás es tremenda. Así que... Merecidísimo. Y nada, ojalá... Ojalá el año que viene volvamos a estar ahí. Vuelva a haber premios. Que vuelva a haber premios favoratorios. Y que vuelva a estar nominados. Y que la gente vuelva a darnos cariño. Porque significará que la cosa sigue yendo bien. Así que nada. Ahora sí que sí lo dejamos. Y... Ya está. Esto es Presamlog. Ahora sí que sí. Hasta luego.